¿Qué podemos traer hoy? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos traer hoy? Bueno, realmente sí que tengo muchas cosas por traer, ¿no? Pero hay una cosilla que nos ha pillado un poco por sorpresa a todos Que no es que nadie se esperara, pero podría ser, ¿no? Y que incluso que no se ha anunciado, no, no, no No se ha visto ningún anuncio, ni nada, ni nada del estilo Os hablo de esto que tengo por aquí Tengo aquí unos paquetes de... ¡Sí, señor! Son Grefu fichas o Grefu chapas o Grefuliga O como le queráis llamar Aquí está, Grefuliga Pro, que es como se llaman este año, ¿vale? Como os digo, ni en Grefu se están anunciados ni en su página web O sea, han aparecido así de repente, ¿no? Igual, no sé, me imagino que igual habrán visto que ya han salido al mercado los cremos de Panini Y han dicho, bueno, pues vamos a aprovechar el tirón Y vamos a tirarnos también a la piscina nosotros Grefuliga Pro, ya visteis que, bueno, el año pasado también subí algún vídeo de estas fichas Que están teniendo mucho éxito, ¿vale? Mucho éxito Pues ahora tiene como, bueno, cuatro caras, ¿vale? Me he explicado muy mal Bueno, vamos a verla, vamos a verla in situ 160 diferentes Y poco más, poco más es lo que pone por aquí, ¿vale? Yo lo que he encontrado en mis comercios habituales son pipas solo, ¿vale? Las bolas de queso y todo eso, pues me imagino que no habrán aparecido todavía Vamos a abrir el primero Vamos a ir viendo lo que nos aparece Pipas, muy bien Y vamos a traer nuestro recipiente casero de la abuela ¿Dónde? Del abuelo papadri A ver, vamos a echar aquí las pipas ¡Uh! Tenemos aquí la primera grefuliga Que es, como veis aquí, de la Real Sociedad Bueno Vamos a ver si se le ha abierto bien O si hay que coger las tijeras Porque ya sabéis que el año pasado había que coger las tijeras Porque era casi imposible abrirlas Madre mía Y este año parece que... Ah, vale, 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 vale Vale, ahí está Bueno No quiero cantar victoria A ver si la voy a fastidiar Vale Aquí está la ficha Y aquí viene un cartelito Que nos pone A ver si enfoca ahí Enfocas ahí Más o menos, más o menos, más o menos A ver si se ve Uno, escoge tu greful ficha Dos, lanza Tres, derriba a tu rival Y anota los puntos Poderes de cada jugador Bueno No sé si se aprecia En teoría Tienes que coger tu greful ficha Tienes que lanzarla Derriba a tu rival Y anótate los puntos Los puntos que te marca la propia greful ficha Así que vamos a ver Vamos a ver Trae aquí un precintito Una fundita a la ficha La quitamos por aquí Y no me enfoques a las pipas Por Dios Enfócame a la ficha Que es la importante Y ahí está Es el escudo de la real Sin más Es el Oh, no, 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 no Perdón, perdón, perdón Héctor Moreno Estaba aquí en la espalda Vaya, vaya, fallo Héctor Moreno 240 puntos Ahí está En teoría La ficha es así La ficha es así Héctor Moreno por un lado Y la real por aquí Esta es la parte redondeada Esta es la parte plana Y abres La abres Y tienes el escudo aquí por dentro Y te pone Anota Dos estrellas y media Y para Tres estrellas Bueno, ese es el juego Que será como se plantea Así, ¿no? Pues anótate los puntos Derribas Derriba a tu rival Y anótate los puntos Anotas Pues si derribas a tu rival Te anotas Dos puntos y medio Dos estrellas y media Y si para Se anota tres estrellas El que tenga esta Grefuficha Es lo que entiendo yo, ¿vale? Pues eso es lo que os decía Como que tiene cuatro caras, ¿no? El jugador Que es Héctor Moreno El escudo de Arreal por un lado El escudo de Arreal por otro Y la puntuación ¿Vale? Eso le han dado una vuelta de tuerca Al concepto de las Grefufichas ¿Vale? Me parece perfecto Vamos a abrir otro Venga Esta es Tijuana Estas están muy buenas, ¿eh? Bueno, yo soy más Yo de Pipero Soy poquito Soy de Soy de pocas pipas Bueno, tenemos aquí Del Athletic Club Del Athletic Club de Bilbao A ver si no me tiro Voy a estar dos horas en el vídeo Se van a hacer larguísimo Por culpa de abrir Los paquetitos, ¿eh? Soy un trenco, de verdad Ahí está Ahí está Es que hay que tener habilidad, por favor Estoy muy nervioso Vamos a ver lo mismo El mismo letrero Y tenemos aquí A Iñaki Williams Ahí está Iñaki Williams A ver si se parece bien ahí Más o menos 260 puntos Athletic Club de Bilbao Y Tiene tres puntos De anotación Y Dos puntos y medio Dos estrellas y media De Para De parar Vale, perfecto Vamos a poner más Venga Otra más Voy a echar tantas pipas aquí Que me va a rebosar el paquete Ahí está Tiramos Y ¡Ay! Otra del Athletic Club Uy, no es Es que ya tengo el envase lleno Vamos allá Ahí está Ya le he copiado el truco Fijaros, ¿eh? Ya lo he visto la primera Uno que aprende Uh, bueno Ya me Me ha tocado Iñaki Williams Ya he repetido Bueno, Iñaki Williams He repetido Esto para cromo repes Para intercambiar Un segundito Ya está Solucionado Ya he vaciado He vaciado No me las he comido todas No, no Las he metido en otro En otro recipiente más grande Y venga Vamos a abrir otro Allá va Uy, uy, uy Por fin nos viene una especial Por fin nos viene una especial A ver De la Real Sociedad también Estamos con todos los equipos vascos aquí Vamos allá Ahí Abrimos a la primera Y ya nos ha salido aquí Es Illarra Mendy Illarra Mendy Ahí lo tenéis 440 puntos Super ficha Y Tiene la anotación Tres Tres y media Tres estrellas y media Y de para Tiene 1, 2, 3, 4 Cuatro estrellas Bueno, bien Grefu Ficha especial De Illarra Mendy Vamos a por otro Venga Vamos a hacerlo rapidito A ver que nos depara esto Ahí va Ah, estaba escondida aquí Otra de la Real Pero que pasa Pero que pasa Nos salen todos los vascos Nos salen todos los vascos Se ha escapado Y Otra vez el Tormone Pero que está pasando aquí Pero que está pasando aquí Esto es increíble Bueno Pues venga Ahora sí Vamos a por el último Aquí me queda más Pero ya se nos está alargando mucho el vídeo Para hacerlo así Ameno Y divertido Vamos a por el último Nuestra Tijuana Del Real Madrid Bueno Vale Para cambiar un poco La tendencia Ahí está Abierto Y es Sergio Ramos El capitán De la selección española Y del Real Madrid Ahí está Si se enfoca Últimamente la cámara anda a través Ahí está 340 puntos Ojo Ojo La carta azul O sea La ficha azul En vez de hacer la blanca Pero bueno De Anota tiene 3 y medio Igual que la especial De Yarramendi Y de Para Tiene 4 Así que está bastante bien valorado Para ser una ficha base Este Sergio Ramos Bueno Pues nada chicos Ahí están Fichas Pro Pro Por ese añadido Que le han hecho De las Puntuaciones para el juego Y al final nos han salido esas Héctor Moreno Que nos ha salido dos veces Sergio Ramos Nos ha salido dos veces también Iñaki Williams Ahí van a ir Pagos repetidos Y la super ficha Especial De Yarramendi Bueno Esto es lo que han salido Y luego después todo El pifostio aquí De cosas Espero que os haya gustado Bueno Si queréis ver más Gifofichas Que es algo que no suelo Subir mucho al canal Solamente Solo hacer un vídeo Nada más Para enseñarles Y ya está Si queréis ver más Pues eso Ponedme en los comentarios Y los likes Que bueno Si os gustan Pues nada Habrá que comprar ¿No? Queda en medio Pero bueno Tenemos muchas cosas Y mejores que esta Por ver en el canal Así que nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Chau Chau